Cumbia No sé si no hay mil veces Te perdiré No más, no más, no sufra Trago para aguantar Los días son sensibles Mientras me fracturo en mil pedazos, mil pedazos Trago para aguantar, los días son sensibles Mientras me fracturo en mil pedazos, mil pedazos ¿Cuántas veces puede romperse el corazón al pronunciar su nombre? ¿Cuántas veces, una y mil veces repetiré? No más, no más, no sufra ¡Vaya! ¡Oy! ¡Oy! Y es que ese cursito, ya lo hice hace rato Y grababa con tonos ¿Cuántas veces puede romperse el corazón? Al pronunciar su nombre ¿Cuántas veces, una y mil veces repetiré? No más, no más, no sufra ¡Vaya! ¡Rico! No más, no más, no sufra ¡Ah! Cuando la inercia del dolor congela hasta tu ser Actúa por sí sola y no voy más, no voy más No fracturas sentimiento y rompe hasta los huesos ¿Cuántas veces dirás? No es el final, no es el final Hay mucho más No es el final, no es el final Hay mucho más Yo no voy más, yo no voy más Y es que las penas No se dan para siempre ¡Uy! ¡Vaya! ¡Rico! ¿Qué creías que me iba a morir? Pues ya Ahora soy más fuerte Más fuerte que nunca Y más fuerte que tú Más fuerte que tú ¡Oh! ¡Rico! ¡Rico!